Ir de punta en blanco se utiliza para describir a alguien que está vestido de manera muy elegante o que va muy bien arreglado. Por lo tanto, ir de punta en blanco significa que alguien está vestido de pies a cabeza con absoluta pulcritud y elegancia. Esta expresión se utiliza generalmente para describir la forma de vestir en eventos formales o en ceremonias importantes. La expresión se originó en el siglo XVIII en Francia, donde la punta se refiere a las puntas de los zapatos y blanco se refiere a la blancura impecable de las camisas o al color blanco utilizado en los chalecos y en las corbatas. También hay otra versión del origen que tiene que ver con la época medieval y con los torneos entre caballeros que usaban lanzas con puntas brillantes conocidas como armas de punta en blanco. Expresión que con el tiempo se aplicó a todas las armas cortantes y punzantes que se conocen hoy día como armas blancas.